Lo bueno de una organización asamblearia es que politiza a sus miembros. Lo malo, que agota a cualquiera. Que esa organización asamblearia consiga más de 244.000 votos y dos diputados en unas elecciones generales puede considerarse un hito histórico. Y seguro que hay un doctorando sueco que está haciendo ya una tesis. Cuando sus líderes aprenden, esta gente va y los cambia. Las cuestiones de identidad se les pegan en la mirada, como los sugus en el velo del paladar. En las televisiones de Madrid nunca han entendido de qué van. Y como podréis suponer, estoy hablando de las CUP, un partido independentista y anticapitalista que llega al Congreso de los Diputados con un objetivo claro, extender su mirada desafiante al resto del Estado. Y para hablar de autodeterminación, bueno, y de muchas más cosas, nos acompaña hoy su cabeza de lista por Barcelona, Mireia Bey. Buenas noches y bienvenida a nuestro programa. ¿Cómo estás? Bien. Pues aquí, gracias por venir aquí a Madrid. Gracias por invitarnos. Bueno, muchas gracias por compartir, por atreveros a venir aquí, al sur. Al corazón de la bestia. Eso decía Martí de Estados Unidos. Pero me tendrás que explicar si eso es así. Porque tengo la sensación de que a veces pensáis que España es un cuartel de guardias civiles que se parecían a Tejero, de folclóricas y de toreros. No, lo que nosotros estamos es en combate con el Estado. Y cuando hablamos del corazón de la bestia, hablamos de la ciudad que alberga las instituciones de este Estado. Pero también alberga la frontera. Pero no hablamos de sus gentes. Mira, hoy hacemos un acto que el subtítulo es, nosotros luchamos contra el Estado, no contra sus gentes. A nosotros nos encantan los pueblos del Estado español y nos encantan muchas de las cosas que se dan y hay. Lo que pasa es que entendemos que el Estado, el aparato de Estado español, es un problema para las catalanas y para el resto de los pueblos del Estado. Los pueblos siempre son parte del problema, aunque me temo que también parte de la solución. Ahora hablamos de eso. Pero déjame preguntarte antes, porque la caverna mediática te acusa de algo realmente grave. Dicen que te has cortado el flequillo para ir al Congreso de los Diputados. Sí. Pero claro, no se te ve, porque como te has puesto ahí el... Dicen... La verdad es que de las cargos electos de la CUP Mujeres, es muy recurrente que se nos critique por cuestiones vinculadas a cómo vestimos, a la estética y demás, haciendo gala de la perspectiva de género evidente. Es decir, a nosotras no se nos critica por si tenemos un discurso político más o menos riguroso, si somos más o menos radicales, sino por si vestimos bien o mal, si nos peinamos bien o bien o mal. Si sos buenas madres. Si somos buenas madres, si follamos bien. Igual también ha habido algún juicio por esa línea. Por lo tanto, es la magia del patriarcado y el poder. Nadie diría eso de Almeida. Yo no lo he escuchado. No, nadie diría nada de eso. Oye, Mireia, habéis dado el salto estatal. ¿Y cómo venderéis vuestro programa a un anticapitalista extremeño? ¿Cómo le explicaríamos la propuesta política de la CUP? La CUP es un proyecto institucional de la izquierda independentista, un movimiento popular que tiene diversas organizaciones, y la CUP entiende el trabajo institucional desde una lógica muy movimentista. Es decir, entiende que las instituciones son un terreno de juego donde las clases populares perdemos todo el rato, porque cristalizan unas determinadas lógicas que en el marco del Estado español serían las del régimen. Que, por lo tanto, pero que hay que estar, porque ahí es donde se toman determinadas decisiones y donde hay determinada información, y que estar en las instituciones tiene que venir siempre de la mano del movimiento popular y del contrapoder. Eso es un salto, porque durante mucho tiempo la izquierda ha dicho que el Estado es el Consejo de Administración de los Intereses Globales de la Burguesía, la definición del Estado de Marx en el Manifiesto Comunista, y que, por tanto, no había nada que hacer con el Estado. Sin embargo, vosotros habéis dado un salto. Bueno, la CUP, tal como la conocemos hoy, la CUP que se ha ido conformando los últimos 30 años, ha hecho municipalismo y ha participado de las instituciones municipales durante todos estos años, entendiendo eso, que en la institución, a pesar de que desde una perspectiva de izquierda se pierde, es otro espacio de dar batalla política, pero esta no se puede entender sin la calle, porque la calle es la que te hace contrapoder, la que te estira hacia la izquierda. Luego, hemos llegado al Parlamento de Cataluña, con la primera legislatura, igual la del David Fernández, el Quima Rufala y la Isabel Ballet, esta ya es la tercera, tuvimos la segunda, que yo estuve también, la del referéndum, y esta es la tercera, y ahora mismo hemos decidido participar del Congreso. ¿Y qué le diríamos a una persona extremeña? Le diríamos que para nosotros el proyecto independentista es un proyecto que nos permite defender los derechos de nuestra gente, porque el Estado no lo hace, es un proyecto que nos permite recuperar soberanía, es un proyecto que nosotros lo imaginamos feminista, antirracista, solidario e internacionalista, y que además, desde nuestra humilde posición, es nuestra mejor contribución a la democratización de este Estado español, que tanto le falta, con esa falsa transición democrática, con una monarquía corrupta, con el IBEX como centro de demasiadas decisiones políticas. Mireia, una de las grandes críticas que se hace es, ¿cómo se puede ser de izquierdas y nacionalista cuando se expresa desde la parte quizá más rica del conjunto del Estado? Es decir, que qué sencillo es decir, yo soy de izquierdas, pero me quiero marchar y llevarme el espacio donde económicamente mejor se ha desarrollado el capitalismo en España. Claro, la perspectiva de la CUP no es nacionalista. Nosotros, y además... Pero de facto lo eres cuando te quieres ir. No, nosotros lo entendemos distinto y lo explicamos distinto. Nosotros somos independentistas. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros lo que queremos es recuperar todas las soberanías. Y queremos, y además somos independentistas porque entendemos que queremos construir a los países catalanes, porque entendemos que eso es una realidad política, cultural y demás, pero no desde una lógica de identidad nacional, sino desde una lógica de capacidad colectiva de construir un país. ¿De dónde beben esos países catalanes cuando, por ejemplo, hay muchas zonas donde seguramente tú incorporas a esos países catalanes y ellos dicen, nosotros no nos sentimos parte de ahí? ¿Bebes del pasado, bebes de la historia o de dónde beben? Nuestra propuesta política enclauda a países catalanes bebe de un marco territorial que es de facto una enmienda a la totalidad, por ejemplo, al Estado de las Autonomías. El Estado de las Autonomías surgido de la transición... Pero digo, ¿por qué incorporas a Valencia y Alicante y no incorporas a Zaragoza, que es el reino de Aragón, que seguramente es previo, por ejemplo, a la existencia de esta idea de unos países catalanes? Porque nosotros tenemos una realidad cultural, lingüística, política, tenemos gente distribuida por todos estos territorios que construye cotidianamente desde una red de casales y ateneos al idioma que se habla y pasando por la mirada política que, digamos, que es pensada enclauda a países catalanes. La cocina, la propuesta política de la izquierda independentista... Hay una realidad cultural. Otra cosa es... La gente de Alicante, ¿tú crees que se sienten parte de los países catalanes? Pues habrá gente que sí, habrá gente que no. La batalla no está en una percepción casi impuesta o colonial de lo que podría ser, ¿no?, de lo que nosotros criticamos al nacionalismo español. La batalla está en qué capacidad tienen las gentes de los países catalanes de decidir si quieren ser países catalanes. ¿Qué capacidad y soberanía tienen esta gente de decidir? Ahora mismo ninguna. Y conecto también con la situación política catalana. Nosotros queremos perder en las urnas. No queremos pelearnos por una idea abstracta o porque un Estado nos imponga, nos deja de imponer. Supongo que estarás de acuerdo en que eso yo creo que es legítimo. Yo creo que cuando existe una identidad o cuando existe una pretensión de identidad, exista o no exista, creo que hay que escucharla, ¿no? Pero también los Estados existentes pueden reclamar algún tipo de ordenación y de lealtad a la realidad administrativa existente porque no puedes estar cuestionando constantemente un Estado. Dicho de otra manera, tú haces una ley de transparencia como en Quebec y dices, de acuerdo, vamos a preguntar, pero con una serie de reglas porque si tú estás constantemente impugnando la existencia, se genera una suerte de sospecha que al final debilita incluso la convivencia. ¿Y dónde quieres llegar? Te pregunto que cuando tú reclamas ese derecho a la autodeterminación, que yo creo que debe existir en términos generales en cualquier pueblo, debe arreglarse. Es decir, no puede formar parte de una reclamación constante que no se sustenta. Si quieres te lo digo de otra manera. Ese derecho de autodeterminación hay que tasarlo, hay que decir que funciona sobre la base de una mayoría del 60%, del 51%, se tiene que hacer cada 5 años, se tiene que hacer cada 10 años. Pueden partes del territorio decir que se quedan fuera si no funciona. Es decir, que si se hace un referendo de autodeterminación y Barcelona dice que no quiere pertenecer, Barcelona se queda fuera de ese nuevo Estado. ¿Cómo pensáis todo ese tipo de cuestiones tan complejas? Se pueden establecer otros baremos de participación y demás en términos de legitimidad. Ahora bien, que se pueda hablar de qué forma legitimar un referéndum no quiere decir que se prohíba el referéndum porque el marco constitucional no lo permite. Me voy a explicar. Cuando tú dices, el referéndum se tiene que tasar, no puede estar sin marcar. Cuando el pueblo catalán pide la autodeterminación y el referéndum, lo que ha habido de momento por parte del Estado español, y no ahora, sino podemos hablar del estatut del 2006, ha sido todo el rato una... creyasteis ni siquiera a los catalanes. Es decir, que hubo una participación muy escasa. Ya, ya, pero es que fue... O sea, después de toda la travesía, fue el mismo Tribunal Constitucional que lo tumbó y había probado esto por las Cortes. Es decir, que habéis reaccionado porque os han tocado las narices, no porque inicialmente os pareciera realmente interesante. No va de tocar las narices. Va de que sistemáticamente hay una dinámica por parte del Estado que la respuesta a cada movimiento de la sociedad catalana para, digamos, en términos de autogobierno, en términos de soberanía y demás, la respuesta del aparato de Estado español, ya sea del gobierno de turno o sea del aparato judicial, siempre es en términos represivos. Y esto va de legitimidad, pero también va de que la soberanía es sistemáticamente, digamos, usurpada en pro de una lógica de la unidad de España. Esa unidad de España sagrada, esa unidad de España que la Constitución, digamos, blinda y que nosotros entendemos que ni pasa por encima de los derechos colectivos, no puede pasar una Carta Constitucional por encima de los derechos colectivos y además que en el caso de la Constitución española, la Constitución española se da en una realidad muy concreta, que es la realidad de una transición en un contexto que no hay ni restauración de la violencia ejercida, ni se lleva a los responsables del genocidio que hubo en el Estado español delante del juicio, que se sostiene una monarquía, además con vínculos con la dictadura y que eso sigue siendo así a día de hoy, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto nosotros impugnamos la mayor. Y eso conecta también con lo que le explicaríamos a la persona de Extremadura. Por eso decía que el Estado es un problema para todos. Sin embargo, Mireia, fíjate que estás contraponiendo un acuerdo institucional, yo comparto una buena parte de las debilidades de donde nace la democracia española por la peculiar transición, pero es un acuerdo institucional donde fuimos convocados los españoles y las españolas de todo el Estado, donde la gente pudo votar. Tú lo estás contraponiendo algo que lees en términos más identitarios, simbólicos, que reales, porque no hay una mayoría de independentistas. Bueno, porque de alguna manera tienes que sustentar qué contrapones a eso que existe. Y lo planteas como una identidad que incluso la extiendes a territorios como es la Comunidad Valenciana y demás, donde a día de hoy no se ha expresado ningún tipo de voluntad de conformar esos países catalanes. Si tú, en cambio, le das una fuerza simbólica superior a ese acuerdo que nos hemos dado, que siempre son frágiles, que se sostiene sobre la Constitución y sobre las elecciones regulares, etc., que tiene algún tipo de fuerza. Vamos por partes. La legitimidad, porque es una cosa democráticamente importante, es decir, cuando tú planteas un proyecto político, la legitimidad y el apoyo de la gente es un elemento fundamental para tirarlo para adelante. en Cataluña ahora mismo del independentismo, hablo de príncipe de Cataluña, roza el 48%, y eso a cada elección se demuestra. Por lo tanto, la legitimidad es y está. Otra cosa es que nosotros no tengamos un referéndum encima de la mesa con un marco de 50 más 1 y que no lo hayamos ganado. Esta es una cosa. ¿Tú crees que realmente puede independizarse un país con el 50 más 1? Podría, si nos dotamos de estos marcos. ¿Por qué no? Porque nunca se ha dado en la historia, porque los procesos de independencia, sobre todo cuando son territorios ricos respecto de zonas más humildes, tienen que hacerse o con guerra o con un tipo de acuerdo. Y el 50 más 1 no parece un acuerdo... Mira el Quebec. Y el Quebec... No parece un acuerdo... El Quebec, la lógica es 50 más 1. Escocia va en esa lógica también. O sea que no es nada muy raro. De hecho, Venecia se sustenta aquí. La otra cosa que te quería plantear también es que los países catalanes no se han expresado porque tampoco hay un dispositivo democrático en la mesa por expresarnos. Si no, emergería. A nosotros nos encantaría perder en las urnas. Creo que haces mágica. Es como si existiera algo que los malditos españoles lo tienen sujeto y de repente emergería. Yo estoy dispuestísima a hacer un referéndum al Principat de Cataluña, a Valencia, a las Illas y a la Franja, y ganar Cataluña y perder, si se tiene que perder, al país valenciado. Pero vamos a perder en las urnas. No vamos a especular. Y luego otra cosa de las que... ¿Le reconoces al Estado español que tenga algo que decir en esa propuesta o no tiene nada que decir? Es que es a lo que iba porque tú haces preguntas muy complejas pero luego no me dejas responder. Maldito profesor de ciencia política. Exacto. La tercera cosa que te iba a plantear vinculado al Estado español, a la legitimidad y a este marco constitucional del que nos dotamos es que yo lo que aprendí en mi anterior legislatura en el Parlamento catalán es que las leyes se hacen en una mesa y que cada cual defiende sus intereses. Y que el texto legislativo no es nada más que la defensa de unos intereses o de otros. Por ejemplo, si hablamos de la ley 24-2015 que se aprobó en el Parlamento catalán, la ILP que impulsó la PA, que luego tumbó al Tribunal Constitucional, esa ley defendía los intereses del derecho a la vivienda. ¿Por qué? Porque permitía a los ayuntamientos y a los gobiernos sentar a bancos y recuperar casas vacías. Cuando hablamos de la Constitución y hablamos de ese marco que tú expresas, que se dotó la sociedad española en un momento muy concreto, la Constitución española del 78 defiende y es aplicada en base a unos determinados intereses. ¿Qué decimos nosotros? Que las leyes no son sagradas. ¿Qué también lo dice Podemos, por ejemplo? Sí, lo que pasa es que Podemos está empezando a defenderla. ¿He visto algún barómetro que dice que los votantes de la CUP son de los más ricos entre los partidos catalanes? Eso también es otra falacia. ¿Es mentira? Bueno, a ver, ¿de dónde ha sacado los datos? ¿Quién le dice y cómo? Porque los votantes de la CUP son muy diversos. En el caso de las elecciones españolas, por ejemplo, son casi 250.000 personas. Y de características muy distintas. Eso es como el cuento este de lo que está pasando en Cataluña y la demanda del derecho a la autodeterminación es una cosa de la burguesía. Ya nos gustaría o sería paradigmático tener un país con 7 millones de habitantes y casi 3 burgueses. ¿Y en una república catalana no tendrías... Eso no existe, no es cierto, la propuesta independentista es popular. ¿En una república catalana no tendrías que convivir con la burguesía catalana? ¿En una república catalana no tendríamos que convivir con la burguesía catalana? Claro. ¿Sabes cuál es la diferencia? En Cataluña no hay Estado. Esto es... El análisis de la burguesía con las instituciones del Estado es largo. No lo voy a hacer ahora porque no tenemos tiempo. Ya nos hemos comido el tiempo. Pero la correlación de fuerzas ahora mismo en Cataluña para hacer una república catalana está mucho más a la izquierda que lo que está en el corazón de la bestia. Mireia, en el conjunto del Estado siempre me ha llamado la atención por qué han caído más simpáticos los vascos, incluso cuando ETA estaba actuando, de Cataluña. Yo no sé si hay algo que estamos fallando a la hora de... Mi abuelo era catalán, ¿eh? Mi abuelo era de Vic. Yo no sé si está fallando algo Cataluña a la hora de explicar su identidad, su propuesta en el conjunto del Estado. Ya digo que incluso cuando ETA estaba matando había más simpatías por el País Vasco que por Cataluña. Cuéntanos, para despedirnos, ¿cómo sería ese día después de que triunfase la República Catalana? Parece... Yo no voy a hacer política ficción. Ciudadano o ciudadana de Extremadura o de Vallecas... No voy a hacer política ficción. Lo que te voy a decir es que no es casualidad que haya toda una campaña en contra de Cataluña y de la catalanofobia. Ahora mismo el derecho a la autodeterminación que está planteando el movimiento independentista es la astilla que está teniendo más capacidad de poner al régimen contra las cuerdas. Y si no, el rey no hubiese salido el 3 de octubre a amenazarnos directamente. Por lo tanto, la lucha por Cataluña ahora mismo es una puerta de oportunidad para luchar en contra de un Estado que precisa urgentemente de un ejercicio de democratización y de un proceso constituyente. El proceso independentista catalán aporta no solo al sur de Europa, sino también a toda esa gente que piensa que el Estado español es un problema. Decía Bergamín, que era católico, pero que trabajaba con el Partido Comunista, decía, con vosotros los comunistas, hasta el fin del mundo, pero ni un paso más allá. Yo, con vosotros, la gente de las CUP, creo que en lo social iría hasta el fin del mundo. Pero en las cuestiones de identidad tengo la sensación de que el SUGUS está pegado en el velo del paladar. Hay que permitir a la gente decidir su futuro. Eso sin duda. Sin duda. Aunque yo no sea independentista, te aseguro que, como creo que votar es un derecho en cualquier democracia, vais a tener ahí, en esta humilde frontera, el apoyo, sobre todo, además, para recordaros que al sur del Ebro no es solamente un espacio de guardas civiles que se parecen a Tejero, de folclóricas que van a los reality shows y de toreros que pierden. Pereya Abey, muchas gracias. A ti. Mucha suerte en el Congreso de los Diputados y ojalá nos encontremos, como decía aquel, por las bases, ya que por las cumbres parece que es difícil que los pueblos se encuentren. Muchas gracias. A ti. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.